A todo el mundo de Rock and Roll Latinoamérica, yo soy Francisco y esto es la entrega de los premios MTV 2008 Alfombra Roja. Junto a mí está una inspiración personal, Ruti Infarinato, crecí viéndote y hoy vas a estar ayudándome con todo lo que vamos a hacer. Absolutamente, por supuesto. ¿Qué tal a todos? Qué bueno estar aquí en la celebración. Fue con nosotros. Increíble el bullicio cuando entró Ruth por la alfombra roja. Ruth, ¿qué te decía la gente cuando estabas entrando? A la gente lo primero que me decía es, devolví todos los videos que te llevaste. Yo dije, bueno, ok. Ya, poquito con el 20 estamos tratando de devolvértelos y estamos viviendo la expectativa de lo que va a ser esta increíble fiesta. Vamos a tener presentaciones en vivo de Metallica, Tokyo Hotel, Paramore, Café Tacuba, Vela Nova, Juanes, Julieta Venegas y muchísimos artistas más. Así que empezamos a vivir esta fiesta con Emanuel Orvillera, que acaba de abrir nuestro show aquí, en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Lugar de los grandes eventos, preparándonos para lo que va a ser esta increíble fiesta. Ruth, ¿estás preparada para la fiesta de hoy? Absolutamente. Vas a estar adentro también, ¿no? Entregando un par de premios. Sí, claro. Vamos a irnos porque esto es una fiesta y empezamos a festejar también los 15 años de MTV Latinoamérica. ¿Dónde está la fiesta? Están Gabo y Mecha. Así es, estamos en el alfombra de los premios MTV 2008. Estamos en medio de la alfombra roja, están pasando todas las estrellas, a ver división minúscula. ¿Qué onda, Mecha? Tu primera vez, ¿no? Ay, muy contenta, sí, mi primera vez acá en los premios, así que estoy súper contenta, porque además también vamos a estar entregando acá la lengua Yahoo Fashionista, donde están nominados Alex Erci, Zoe Jonas, Brian Amadeus, Pepe de Panda y Bill Collins. Así es, así es. Y te vamos a estar entregando las primeras lenguas aquí en el alfombra de los premios MTV 2008. Va a haber ganadores, va a haber de todo el concierto con Emmanuel Juvelier. También viene Don Teto de parte de Colombia y The Cooks de parte de Inglaterra. Así que es una gran fiesta, ¿eh? Es una gran fiesta también porque debajo del escenario principal va a haber una fiesta muy, pero muy hot, en lo que la gente tiene que mandar un mensaje de texto con la palabra condón al 25252 y la fiesta se va poniendo cada vez más hot. Cada vez más caliente, más caliente. Vamos con alguien muy caliente que se encuentra al principio de la alfombra. Él es Jero. Gracias, chicos. Soy Jerónimo y estamos en el comienzo de la alfombra roja en el auditorio de la Universidad de Guadalajara. Por acá van a estar pasando todas las estrellas, los que van a estar tocando esta noche y también los presentadores. Y presten atención a los presentadores porque tenemos presentadores de lujo. Acaba de pasar recién Jean Simmons, la leyenda. También van a estar acá, pasando por esta misma alfombra, Tila Tequila, The Dutons. Y con atención, porque cuando pasen los Dutons, cualquier cosa puede pasar. Estos chicos pueden volverse muy, pero muy salvajes. También vamos a tener a Ana Claudia Talancón, Andrés López. Esto es una verdadera fiesta. Y hablando de fiestas, muchachos, cuídense, cuídense de verdad. Por eso este año la remera de los premios está junto con UNICEF. Y al estar junto con UNICEF les decimos, chicos, tengan sexo seguro. Comienza, comienza ahora la alfombra de los premios MTV 2008. Hablando de corte de polea aquí en la alfombra de los premios. Estamos en el final con Arturo que está preparando algo bastante raro. Porque tenemos a los chicos de los Dutons aquí con nosotros, chicos. En su época fue el Jackass, luego el Viva la BAM, luego Wild Boys. Y ahora los Dutons, Wilds. ¡Como no, make some noise, Guadalajara! ¡Woo! No sé ni lo que están diciendo, pero bueno, ahí saluda el caballero. ¿Estás listo para el partido de hoy? ¿Qué es eso? ¿Estás listo para el partido de hoy? ¡Oh, hell yeah! ¡Es lo que parece! ¡Vamos a rock Guadalajara hoy en día tan duro que no se sabe cómo caerlo! ¡Va a ser increíble! Les acabo de preguntar a los chicos si están listos para la fiesta de esta noche y dicen que van a rockear Guadalajara. Y ya lo vemos, porque de hecho el outfit está preparado para eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién hizo tu outfit? ¡Oh, lo hice yo mismo! Perfecto, se lo hizo él mismo. Bueno, seguimos volviendo los locos. Yo la verdad que tengo bastante miedo. Puede pasar cualquier cosa. Arturo, ¿qué onda esto? No sé, no sé. ¿Se van a dar un shot acá? ¡Pura cera, pura cera, pura cera! ¡Trágueselos! Rock and roll, celebrando que estamos en el estado de Jalisco y Guadalajara. Tequila con cera. Chicos, antes de seguir cortando poleas, vamos a ver qué pasa en otra parte de la alfombra roja de los premios. ¡I bet this looks smart! Y estoy con Jimena Sariñana y también con Gonzalo Wood. Jimena, te cuento que Gonzalo superó un casting de más de 300 personas para convertirse en un verdadero reportero y va a estrenar acá con vos. Así que, Gonzalo, tu momento. Jimena, tienes cuatro nominaciones. Vas a ser presentadora, vas a estar en el escenario y aparte estás regresado a tu ciudad natal de Guadalajara. ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta de estar aquí y emocionada también por ti. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. También estoy muy emocionada de estar acá. Jimena, por favor, una calificación mientras tanto para tener a Gonzalo como entrevistador. Muy bien, yo le pongo un 10 más. Lo notaste súper tranquilo, excelente. Súper tranquilo, súper buena onda. Bueno, muy bien. Seguimos ahora, nos vamos a otro punto de la alfombra roja. Así es, estamos en la alfombra roja de los premios MTV 2008. Y estamos con... ¡Julieta Mejeras! Una pieza importante de los premios MTV 2008. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, gracias. Qué bueno. Contenta de estar acá con todos. Tienes dos nominaciones hoy, Canción del Año y mejor Rington. Rington es como moderno, ¿no? Es muy moderno, pero está bien. Es una cantería nueva y bueno, está nominada esa. ¿Qué tal se siente? Está bueno. La verdad, estoy encantada. O sea, siempre la fiesta aquí de MTV se pone súper bien y me encanta poder venir a tocar y estar aquí. Claro, y ahora que son los 15 años de MTV Latinoamérica, ¿qué opinas acerca? ¿Qué quiere decirle MTV ahora que puedes dar la oportunidad de decir lo que tú quieras? 15 años. Pues nada, muchas felicidades y sigan dándole música a la gente, sigan creando un espacio para todos los artistas. Que nos han dado espacio y felicidad. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces hoy vas a tocar o vamos a disfrutar de tu show. Sí, buenísimo, perfecto. Bueno, te presentas hoy también en el escenario de los premios MTV 2008. A punto, ya estamos a punto de entrar al escenario. ¿Cómo te sientes estar compartiendo escenario con Metallica, con Tokio Hotel, Paramore, bandas internacionales muy grandes? Pues internacionales y también latinas, ¿no? Las combinaciones que hay creo que es súper interesante porque no solamente sé de qué país sean, sino que son estilos súper diferentes. Y está padre que haya espacio para todos y que la pasemos bien todos en la fiesta. Claro. Oye, ¿cómo te la has pasado en Guadalajara? Bien, súper calor, rico aquí en Guadalajara, es una de sus ideas favoritas, preciosas. Así que muy bueno que se hagan aquí además los premios. Un lugar espectacular, ¿no? Para hacer un evento como este tipo. Sí, totalmente. Venga, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida y dale para adelante porque ya... Disfruta de la fiesta, Julieta. ...Julita Neves en el escenario de los premios MTV 2008. Seguimos con la alfombra. ¡Yeah! Seguimos en la alfombra roja y en este momento debo ser una de las personas más envidiadas del mundo. Estoy junto a Katy Perry. Vamos a darle la bienvenida. Katy, welcome to los premios MTV 2008. Hola. ¿Cómo estás? I'm very good, very good. Thank you. Is this your first time here in Latin America? I've been to Mexico before, but I haven't been to Guadalajara. And I'm going to Mexico City after Guadalajara. And every time I came here before it was a bit of a tourist trap, but now I'm here for real. Bueno, dice que había venido en ocasiones anteriores, pero que esta, bueno, es la primera vez que está acá en Guadalajara y que después va a salir a recorrer un poco la ciudad. Katy, you have two nominations, one for Song of the Year and the other is for Best New International Artist. Are you nervous? Would you like to take both songs to home? I mean, I always say I was nominated back in the States and I didn't win and if I don't win tonight, I'm okay with that. I have a lot of aluminum foil at home and I can make myself a moon man. Bueno, ella estuvo también nominada, pero en los premios anteriores, en los BMAs, pero bueno, ahora le toca estar en Latinoamérica. Katy, thank you very much. You can go on and enjoy the party. Seguimos en otro punto de la alfombra roja. Bye. Thank you very much. Ey, muy bien, seguimos en la alfombra roja de los premios MTV, pasándola de lujo o no, Mecha. Ay, la estoy pasando muy bien, yo estaba muy nerviosa, pero ahora ya estoy, ya entré en la fiesta, eh. Así es, pero hay que contar la verdad, lo que va a suceder en esta gran fiesta de los 15 años de MTV Latinoamérica es que en el escenario principal está, pues, el piso es de acrílico y abajo, adivinen qué hay. Una fiesta de verdad, una fiesta verdadera. Abajo se puede ver a artistas. Ay, imagínate, Metallica ahí salgando, pa, pa. Veré los calzones a Julieta Venegas. Ay, órale, órale. Ay. Me dio la nalga. Hay muchos. Oye, pero hay unos mensajes de texto que voy a mandar. Si la gente manda mensajes de texto con la palabra condón al 25, 25, 2, la fiesta se pone más caliente. Y hay chicas que bailan y caben más mensajes, más baile, chicas. Más caliente, más caliente y más caliente se pone la alfombra de los premios MTV 2008. Seguimos. Y seguimos desde el final de la alfombra roja de los premios MTV 2008 con una de las presentaciones más importantes de la noche. Los chicos de Tokyo Hotel con nosotros, rockeándola aquí en la alfombra. Los chicos van a presentarse hoy en vivo. Y primero que nada voy a preguntarles qué fue para ellos la sensación de presentarse ante audiencias latinoamericanas. Están tocando por segunda vez en Latinoamérica. Chicos, qué diferencia podrían puntualizar con respecto a los públicos del resto de Latinoamérica y los que vivieron en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué diferencia podrían puntualizar con respecto a los públicos del resto de Latinoamérica y el resto de Latinoamérica y el resto de Latinoamérica? ¿Qué diferencia podrían puntualizar con respecto a los públicos del resto de Latinoamérica? Están nominados en una de las categorías para Mejor Fan Club. Vamos a preguntar a los chicos, ¿qué podemos esperar de su presentación? Porque los Tokio Hotel también están presentándose esta noche en vivo en los premios MTV 2008. ¿Cómo se sienten presentándose? ¿Qué podemos esperar de la presentación de los muchachos hoy? ¿Cómo se sienten presentándose con respecto a los públicos del resto de Latinoamérica? De diferentes piezas. La verdad, estamos muy contentos. Con mucho gusto estar aquí. Esa alfombra roja es toda una experiencia impresionante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos. Muchas gracias por estar ahí. A la escena. Seguimos más con la alfombra roja de los premios MTV 2008. ¿Ustedes la conocen? Estamos en esta alfombra roja y ya es un momento para entregar una lengua. Una lengua muy, pero muy codiciada. En la nominación al artista Norte. Y estos son los nominados. Quédense durante el comercial porque van a conocer al ganador de esta categoría. Los nominados a Mejor Artista Norte son... Oye, niña, no tengo miedo. Vela Nova. ¿Quién es lo que quiero? Oye, niña. Tal vez no exista la razón. Café Tacuba. Estás para lo que intento. Tal vez quisiera buscar. Motel. Jimena Zariñana. Zoe. Descubre al ganador durante la pausa. La alfombra de los premios MTV 2008 es presentado por Coca-Cola Cero. Es posible. Movistar. Donde está Movistar, está la música. Converse. Yahoo. Y cerveza estrella. Pon tus reglas. Llegan los premios MTV 2008. Desde la ciudad de Guadalajara. Con la música en vivo de... A continuación. En vivo desde Guadalajara. Presentado por Coca-Cola Cero. Movistar. Y Yahoo. Coca-Cola Cero. Hace posible lo imposible. El concierto más alto de la historia. A 30.000 pies de altura. En el vuelo cero. En un avión nuevecito de Volaris. Zoe y Molotov. Tocando juntos por primera vez. Al aterrizar. Estarás en los premios MTV. Con tus dos mejores amigos. Solo destapa Coca-Cola Cero y registra tu código cero. Volaris. Coca-Cola Cero. Es posible. Converse. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar. Donde está Movistar está el fútbol. Y el ganador a Mejor Artista Norte es... Velanova. Azul Reflex. Vive el TEC y sus carreras. Este 20 y 21 de octubre en el Centro Estudiantil del Campus Monterrey. Para mayores informes comunícate al 8158-2269. Revisa el programa e inscríbete en azulreflex.mty.itzen.mx. Azul Reflex. La información que te cambiará la vida. Tecnológico de Monterrey. Cultura Emprendedora. ¿Qué esperas? Ahora podrás contratar el clásico por SMS. Si eres cliente de cablevisión digital. Solo debes de enviar clásico espacio. Número de cliente espacio. Y los últimos cuatro dígitos de tu convertidor. Al 33332. Y listo. Vive el clásico con cablevisión. Contrata antes del 16 de octubre. Y participa en la trivia para ganarte la playera de tu equipo favorito. No te lo pierdas. Marca el 888-8000. O da un clic en www.multimedios.net-ppv. Contrátalo y participa. Apoya tu equipo este sábado 18 de octubre a las 5 de la tarde. Y sé uno de los ganadores. Y estamos de vuelta en la alfombra de los premios MTV 2008 desde Guadalajara. Y tenemos al primer ganador de esta noche. Esto es nominación Mejor Artista Norte. Y está con nosotros... ¡Belenova! ¿Cómo están? ¡Vamos! Nuestros primeros ganadores. Así es, chicos. ¿Contentos por recibir este premio? Estamos súper contentos. La verdad que no nos lo esperábamos. Estamos muy emocionados. Y bueno, creo que esto es el mejor recibimiento. La verdad que muchas gracias. Seis nominaciones, Richie. Es el primero. Estamos muy contentos de estar aquí en nuestra ciudad. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y es la primera. Y a todos los fans. Gracias por su apoyo. Si no fuera por ellos, no tendríamos esto. Así es. Estamos muy contentos de estar acá en Guadalajara. Creo que se respira esa buena vibra. Claro, un gran lugar para hacer eventos de este tipo. Un lugar espectacular Guadalajara, ¿no, chicos? Aquí grabamos el DVD que sale este 4 de noviembre. Aquí grabamos un DVD que va a salir en vivo. Aparte, estamos muy contentos porque también tenemos más nominaciones. Estamos a los Grammys. Y bueno, ojalá y sean más. ¡Ea! ¡Felicidades! Es buenísimo que se hagan los premios acá en Jalisco, que es su ciudad, ¿no? Está increíble. Sí se respira ese ambiente como estar en casa. Belanova está muy contento por eso. Y pues bueno, vamos a ver. A ver, va a ser una gran noche. Ok, chicos, felicidades y bienvenidos a los 15 años de MTV Latinoamérica. ¡Bienvenidos! ¡Es Guadalajara! Seguimos en la alfombra de los premios. Así es, Emanuel Jorbelier es un gran fanático de los videojuegos, pero mejor detengámoslos de cantar un poco y... Venga, venga, Emanuel, ya, deja de jugar y... ¿Cómo van los premios? Ya te vimos ahí actuando. ¿Qué tal esa presentación? Buenísimo, buenísimo. La gente al palo. Muy disfrutable. Y aparte ha sido una parte importante, tú, bueno, has estado los 15 años de MTV que se celebran este año. Tú, pues, has pertenecido, estando en un grupo, ahora como solista. ¿Qué sientes que ha aportado MTV a la música en Latinoamérica? Y bueno, nada, una manera nueva de difundirla, ¿no? Nosotros, gracias a haber hecho un Unplugged, por ejemplo, hemos tocado por toda Latinoamérica. Y yo sé que, pues, eres fanático de los videojuegos, así que vamos a ver una categoría que es nueva en los premios. Mejor música de un videojuego. Ok. FIFA 08 Grand Theft Auto 4 Guitar Hero 3, Legends of Rock Need for Speed, Pro Street Rock Band Esos fueron los nominados y Emanuel nos va a decir, el ganador, él ya lo sabe, así que, Emanuel, por favor, el ganador es... El ganador es Guitar Hero 3, Legends of Rock ¡Oh! ¡Excelente! No se muevan porque esto es la alfombra roja de los premios MTV. ¡Oh! Ha vuelto a suceder y juré no volverlo a hacer. Tres botellas a mi lado, quizás que fallo otra vez, ese dolor en mi cabeza, me hace pensar más en ella, no era la mejor manera de calmar mi obsesión. No necesito olvidarte, estoy a punto de odiarte, pero nuevamente vienes de traición a la razón, porque nada es suficiente, si estar mal es lo de siempre, seguiré mezclando ganas con alcohol. ¡Arriba! A ver, a ver, va a suceder, no lo puedo entender, que tu recuerdo me atraviesa y me hace enloquecer, hoy te busco otra vez, mi mundo está al revés, estoy borracho y no tengo miedo a caer. ¡Oh! 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 Solo fui víctima de la ocasión, soy un conjunto de errores, que no tiene solución, no creo a poder promedio, ya no soy algo perdedor, cuando un miro al espejo me aparece ese cabrón. No necesito olvidarte, estoy a punto de odiarte, pero nuevamente vienes de traición a la razón, porque nada es suficiente, si estar mal es lo de siempre, seguiré mezclando ganas con alcohol. ¡Uh! A ver, a ver, a ver, va a suceder, no lo puedo entender, y sigo atrás y no tengo miedo a caer. ¡Gracias! En el final de la alfombra roja, desde el auditorio de la Universidad de Guadalajara, con una de las sensaciones de esta noche, los chicos de Paramore con nosotros. ¡Uh! ¡Hola, Hayley! ¿Cómo se va? ¡Hola! Se va bien, muy bien. Absolutamente increíble, los chicos se van a estar presentando esta noche, y también se estuvieron presentando durante su gira por todo Latinoamérica. Voy a preguntarles a los chicos qué se siente estar en vivo, adelante de un público que no es el del sur de los Estados Unidos. ¿Cómo se siente que se presenta para las audiencias latinoamericanas? ¡Uh! Es increíble, ¿sabes? Es realmente increíble venir aquí por la primera vez y ya haber construido una base de fan base, ¿sabes? Así que estamos muy emocionados de conocer a esos fans y jugar un gran show de la noche. Perfecto. Los chicos se están presentando esta noche, así que dicen que están realmente excitados, están con muchas ganas de presentarse en vivo. Dicen que su gira por México ha sido increíble, que saben que tienen muchos fans que no se lo esperaban y que también van a estar presentándose en vivo hoy. Y yo quería preguntarle justamente con respecto a este tema, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de la performance de los chicos de Paramore esta noche? Vamos a traer la roca, ¿sabes? Vamos a traerla, va a traerla. Va a ser divertido. Vamos a traerla esta noche definitivamente. Muchachos, están nominados en las categorías Mejor Artista Nuevo Internacional y Mejor Artista de Rock Internacional. Les voy a preguntar qué es para ellos esto. ¿Qué piensas de tu nominación? ¿Qué piensas de tu nominación? Porque te han nominado por dos awards tonight. Best Rock Artist y Best New Artist Internacional. ¿Cómo se siente? Si hay alguna de ustedes. Vamos a señalar la remera. Sí. Solo quiero agregar tu té, que es absolutamente hermoso. Paramore es una banda. Así que... ¿Hay alguna cosa que puedas decirnos sobre tu performance tonight? Estamos solo jugando una canción. Quiero decir, no hay nada especial para ella. Solo... Pocando nuestros instrumentos y bailando. Es una música genial. Es una show de rock. Un rock de show. No podemos revelar las sorpresas todavía. Nos tienen todo absolutamente prohibido. Vamos a preguntar a los chicos, ¿por dónde van a seguir? Porque el Radio Tour sigue por toda Latinoamérica. Guys, what abouts in Latin America are you playing after tonight? Uh, we're playing a couple places in Brazil and also in Chile. Sí. Se van para América del Sur. La fecha en Argentina todavía no está confirmada, pero el Radio Tour sigue. Y nosotros vamos a seguir desde la alfombra roja de los premios. Y estamos en los premios MTV 2008. La alfombra. 15 años de MTV Latinoamérica. Y estamos con Panda, una banda importante de estos 15 años de MTV Latinoamérica. ¿Cómo estás, Artur? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Todo bien? ¿Esta fiesta te gusta? Sí, está padre. 15 años y... Siéntate orgulloso de MTV. Así es. ¿Vos, Pepe, cómo andas? Muy bien, gracias. Aquí gozándola sin nominaciones y sin tocar ni nada. Entonces nomás venimos a tomar. Bueno, pero vos estás nominado a Yahoo Fashionista. Ah, sí. Bueno, este... Como esa onda no es muy... Como que no es muy musical. Entonces como que por eso digo que Panda no está nominado. Pero pues sí me contaron ahí que es... Muy fashionista, ¿eh? No, la verdad no soy muy de esos y... No soy muy de esa onda. Pero pues se aprecia que me consideren y saber qué pasa. Ahí está, chicos. No sé ni quién más está nominado, la verdad. Venga, pues muchas gracias. Bienvenidos a los premios MTV 2008. A seguir con la alfombra. Y bueno, seguimos aquí en la alfombra de los premios MTV 2008. Y seguimos aquí desde la alfombra roja. Estamos con los Babasónicos. Muchachos que encabezan la lista de nominados. Tienen seis nominaciones, chicos. Bienvenidos a la alfombra roja. Gracias, gracias. ¡Babasónicos! Gente, perdóname. Contentos por estar nominados. Ya estuvieron ya en los premios MTV presentándose. El año pasado ganaron Mejor Artista de Rock, ¿es así? Sí, y habíamos tocado. Este año solo venimos a recibir premios y a... No, y más que nada venimos a presentar Mejor Artista Internacional. A recibir premios. ¿Y qué más vos habías dicho algo? No, yo a recibir premios no. Estamos, bueno, vamos a ver Metallica. Hay una fiesta. Muchos amigos tocando. Va a ser una fiesta increíble. Vamos a tener artistas de todo el mundo. Paramore Tokyo Hotel. Metallica. Vuelve el rock y vuelven los Babasónicos, chicos. De todas las categorías en las que están nominados, ¿cuál es la que más les interesa ganar? Artista del año. Artista del año sería, ¿no? Es la mejor. Definitivamente. Tienen una categoría nueva que es la de Mejor Fan Club. Así que probablemente por Argentina. Sí, probablemente. Sean los ganadores los chicos. Vamos a ver qué pasa. Desde acá nos vamos al corte. Y recuerden, durante la Tande Comercial sabemos quién es el Mejor Artista Sur. Y estos son los nominados. Los nominados a Mejor Artista Sur son... Andrés Calamar. Babasónicos. Encierro el mar, pongo el grito en el cielo. Y a tu Becumacho. Clavo una cruz, muerdo arena, miento. Emanuel Orvileo. Miranda. Miranda. Debe ser perfecta para... Perfecta para... Descubre al ganador durante la pausa. Llegan los premios MTV 2008 desde la ciudad de Guadalajara. Con la música en vivo de... Don Teto. Emanuel Orvileo. Udai. Metálica. Moderato. Norte Collective. The Cooks. Y muchos más. Con las presentaciones especiales de... Alie Lacroix. Arturo Hernández. Babasónicos. Dante Espineta. Claibor Flair. Gonzalo. Ruth. Y Tila Tequila. A continuación. En vivo desde Guadalajara. Presentado por Coca-Cola Cero. Movistar. Converse. Y Yahoo. Converse. En nuestro mundo. Luchamos por lo que queremos. Modelo Light. Un mundo diferente. Visita modelolight.com Súbete a la fiesta de los premios MTV. Visita mtvla.yahoo.com Y encuentra fotos, entrevistas y videos exclusivos. Y Yahoo. El ganador a Mejor Artista Sur es... ...Miranda. Y ahora eres mi mujer. Debes ser perfecta. Ahora sí, pásame el tequila. Una mañana. Una mañana linda. Tu corazón como una flor a mí se entregará. Ay, Dios mío. Como dice la señora nunca se le hubiese escapado un pedo en el ascensor. Ay, ay, ay. Hay que empezar. Adiós. Te da nadie esperar. Dame tiempo para darte. Todo lo que tengo. Y continuamos en alfombra de los premios MTV 2008. Estamos con una banda ganadora. Tenemos cuatro nominaciones y aquí está su primer lengua de la noche. ¡Miranda! ¡Mejor Artista Sur! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Mejor Artista Sur, chicos! Argentina presente, ¿no? Argentina presente y feliz. Y bueno, muy contentos una vez más. Gracias MTV. Y se lo dedicamos a todos nuestros fans que votaron y llamaron. La gente lo está recibiendo muy bien aquí en Guadalajara, ¿no, Ale? Este es como nuestro segundo bar, realmente. Es el primer lugar donde venimos a tocar en México y siempre hay mucho cariño de la gente de Guadalajara para nosotros. ¿Y cómo ven? Los 15 años de MTV Latinoamérica son invitados especiales de estos 15 años. ¿Cómo se sienten? Increíble, todavía no podemos superar esto que es una sorpresa muy grande para nosotros. Nosotros venimos simplemente a la fiesta para mantener nuestra amistad con MTV, que nada, es de años, siempre nos apoyaron, pasaron nuestros videos, aun cuando no teníamos. Muy bueno, bueno, felicidades y bienvenidos. Llévense su lengua, su primer lengua de la noche, cuatro nominaciones, a ver cómo les va. Sigan, sigan aquí en la alfombra de los premios MTV 2008. ¡Disfruten la fiesta! Seguimos en esta alfombra de los premios MTV 2008. Estoy con el señor, la lecenda Ale Dacroa, ¿cómo estás? Brother, ¿cómo va? Bien, vos, qué gusto tenerte de regreso. La verdad que sí, muchísimas gracias a toda la gente de MTV, de Guadalajara. La verdad, estoy pasando increíble. Atrás nuestro aquí está Metallica. Algo increíble. Está Metallica por entrar a la alfombra roja, Metallica Rocks. Y hoy va a ser el gran cierre de presentación. Está James Hatfield, Robert Trujillo, Kirk Hammett y, por supuesto, Lars Urlich. Muchísima, muchísima emoción. Y también desfila por esta pasarela muchísimo estilo. Y también te voy a aprovechar para que entreguemos un premio, el premio Yahoo Fashionista. Perfecto. Ya conocimos a los nominados, tanto a ellas como a ellos. Y llegó el momento de velar a los ganadores. Ale, te voy a dar el lujo. Perfecto. Ganador fashionista masculino es Joe Jonas, por supuesto, que igualmente tendríamos que haber sido nosotros dos. Bueno, es que no nos votaron en el MTV de La.com. Pero no nos iban a votar. La votación ya cerró, pero no importa. Y la ganadora, la preciosa, sensual Rihanna. Muy bien. Esos fueron los ganadores del premio Yahoo Fashionista. Y ahora nos vamos a otro punto de la alfombra. Perfecto. Estamos precisamente en el final de la alfombra con el señor Flaybus Rapp. What's up? Yo, what's up, Frisco? Yo, what's up, Frisco? I'm having a great time. What about you? Yo, me too, man. I'm out here in Mexico, Holmes. I'm out here in Mexico having the ball. Dice que se está divertiendo muchísimo en México. How has Mexico received you? Huh? How has Mexico received you? Hey, yo, you can tell. Listen. Listen. Me pregunto cómo lo recibió México y me muestra, por supuesto, los fans enloquecidos. That's how Mexico receives Flava Flav. But they know that Flava Flav love Mexico, though. Definitely. You know what I mean? Tell us, what are you doing tonight? Are you looking for another girlfriend? Well, no. No, no, I'm out here right now, I'm out here right now presenting an award tonight. Which award? Huh? Which award? Uh, um, 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 you're gonna see. We're gonna see. Me pregunto si está buscando otra novia, porque todos vimos por VH1 su reality show. Pero dice que por ahora está presentando un premio y no puedo decir nada. Así que en breves momentos conoceremos qué premio está presentando Flava Flav, uno de los representantes de Public Enemy, la banda que en su momento fue el ícono del rap combativo y con contenido. Enseguida volvemos con Flava, viviendo esta fiesta. We're leaving this party at all. Enseguida volvemos con Flava y con otro punto de la alfombra de los premios. La alfombra de los premios MTV 2008, estamos con una banda con cinco nominaciones, cinco nominaciones y también tocan en el escenario de los premios MTV 2008, Café Tacuba. Café Tacuba con nosotros, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, contentos. ¿Cómo se sienten en pertenecer al cartel de los 15 años de MTV Latinoamérica? Pues muy contentos de que podemos estar una vez más en una de estas fiestas y en un canal que ha permitido que nuestra música llegue a mucha gente. Van a compartir escenario con Metallica, Paramore, Kati Perry, ¿qué se siente? Pues increíble, bueno, y vamos a compartir también con Calle 13, ¿no? Entonces, bueno, son una banda que nos gusta mucho y está increíble poder hacerlo. Y ver a las otras bandas, pues siempre es aleccionador también. Claro, cinco nominaciones, ¿cuál es la más leñida para ustedes o cuál tiene más competencia? A ver, yo digo que vamos a ganar el video del año. Video del año, pero esta vez podría ser también artista del año también, estoy muy bien este año. Bueno, ¿cuál creen que puede ser como la más reñida de este lado? ¿La más reñida? Sí. Es que no sé con quiénes estamos nominados, ¿con quiénes más? Bueno, están con los babasónicos. Ah, esa. Ah, esa, la de los babasónicos es muy fuerte esa. Chicos, bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos. A disfrutar de la fiesta. Que siga la fiesta. Chido. Café Tacuba en la alfombra de los previos MTV 2008. Y seguimos en alguna otra parte de esta gran alfombra llena de estrellas. Los chicos de Café Tacuba dicen que son impresionantes. Y yo los tengo acá conmigo. Estamos con Calle 13 residente y visitante. ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Contento de estar aquí. Bueno, ¿cómo se siente recibir un elogio desde el otro punto de la alfombra de los chicos de Café Tacuba? Bueno, Café Tacuba para mí es lo máximo de las bandas memorables de la historia de mi vida. Y pues nada, ¿viste? Memorables, memorables. Bueno, ¿tuvieron la chance de salir a recorrer un poco Guadalajara? Muy poco. Ayer comimos tacos al pastor como a las 4 de la madrugada. Así que más o menos probamos un poquito de comida. Pero no hemos dado vuelta todavía. Bueno, déjenme decirles que es un lugar increíble. Van a encontrar, pero de todo. Van a encontrar todo lo que necesitan. Lo van a encontrar acá. Fiesta. Si quieren salir a recorrer. Pueblos mágicos. Todos lo van a encontrar acá en Guadalajara. Y los voy a aprovechar porque tenemos algo muy importante. ¿Estuvieron siguiendo la zona de combate? Yo creo que sí. Yo también. Y es por eso que en este preciso momento conocemos a los ganadores de la zona de combate. Hola, loco. Acá el Dante, loco. Estamos en el final final de la zona de combate. La última batalla. Estamos con los representantes, los finalistas. Acá tenemos a Toque Rosa de Colombia. Acá tenemos a Muvino de México. Y bueno, como saben, el premio es tocar en la gala de esta noche. Que va a ser increíble. ¿Cómo fue, Karen? Bueno, pues buenísimo. Es genial estar ya aquí en México. Teníamos el sueño de conocer. Pues nada, nerviosos porque ya llegó la hora. Movinón. Nervios. Estamos nerviosos y ansiosos ya. Por saber también la noticia. También tenemos en espera ya unos meses y más que nada sí ya nos interesa saber qué pasó. Es momento de abrir el sobre. Momento de saber quién es el ganador de la zona de combate en la última batalla. Voy a abrir el sobre. Quieren que lo haga, ¿no? Obviamente. Nervios gigantes, ¿no? Tengo nerviosos, estoy temblando. ¿Ustedes? Pues la verdad ya no se puede controlar esta cantidad de nervios. Es momento, es momento de saber. Les voy a decir quién es el ganador de la zona de combate en la última batalla. Y el ganador es... ¡Movinón! La zona de combate en la última batalla. Ganador, Movinón, papá. Te abrazan. Última. No sé si puedo hablar. Sí, Máximo. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó. Ah, bueno, no puedo hablar. Es hora de subirse a la limusina, irse para los premios. También felicitaciones a Toque Rosa. Hicieron un gran viaje. Felicitaciones, loco. La zona de combate en la última batalla llegó a su final. Pero queda ver la banda en vivo en los premios MTV. Aguante, loco. No solamente estamos entregando lenguas esta noche, porque tenemos con nosotros a los ganadores de la zona de combate. ¡Movinón con nosotros! ¡Sí! Chicos, ¿qué onda? Estamos sin palabras. Estamos muy, muy, muy emocionados por lo que acaba de pasar. Anunciaron que fuimos los ganadores. En verdad, agradecemos a toda la gente que nos estuvo apoyando a lo largo de esta final de la zona de combate. En verdad, muchas, muchas gracias por haber votado por todos nosotros. En cualquier momento están en los premios, compartiendo escenarios con bandas como Metallica, por ejemplo. Chicos, ¿qué se siente eso? ¿Cómo están? No, yo creo que no hay palabras para describir la presión que se siente ahorita por saber que tocamos después de una... ...a darle con todo y enseguida seguimos con otro punto de la alfombra de los premios. Estamos de vuelta aquí en medio de la alfombra de los premios MTV 2008 con una de las presentadoras estrellas de esta noche. Ella es Tila Tequila. Hola. Hola, Tila, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente en Guadalajara, el país de mariachi y de tequila? Me encanta. Me encanta, me encanta Guadalajara. Déjame mostrarles cómo salimos a las personas en Latinoamérica. ¡Ah! ¡Ah! ¡You made out with me! Así saludamos. ¡You made out with me! ¡We welcome a Latinoamérica! ¡Thank you! ¿Can you, can you too? ¡Yes! ¡I love it! ¡Ah! ¿Can you too welcome? ¡Welcome to Latin America! ¡Oh! ¡Oh! ¡Party, party, Tila! ¿Do you know Tapatillo dance? ¿Jalabe Tapatillo? ¿Sausa? No, 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 no. ¿No, Taza? ¡This is the Jalabe Tapatillo! ¡Oh! It's a typical dance here. ¡And! ¡Ah! ¡Dance with us! ¡Más Tila! ¡Tila, Tila, 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 Tila! This is the Jalabe Tapatillo, a typical dance from Guajara. Thank you very much. Thank you. Y seguimos en la alfombra de los premios MTV 2008 con un gran beso que me dio. Y seguimos viviendo la fiesta de la alfombra de los premios MTV 2008. y ahora conocemos quiénes son los nominados a Mejor Artista Centro. ¡Los nominados a Mejor Artista Centro! ¡Que se vaya al BAM! ¡Doctor Crápula! ¡Que se acabe el BAM, BAM! ¡Que se acabe el BAM, BAM! ¡Cuántos se irán, BAM! ¡Chávez ha vuelto a suceder! ¡Don Teto! ¡No lo puedo entender! ¡Que tu recuerdo lo cuente tres otra vez! ¡Cuday! ¡Los búnkers! ¡Los búnkers! ¡Descubre al ganador durante la pausa! La alfombra de los premios MTV 2008 es presentado por Coca-Cola Cero Es Posible, Movistar, donde está Movistar está la música, Converse, Yahoo y cerveza estrella con tus reglas. Llegan los premios MTV 2008 desde la ciudad de Guadalajara con la música en vivo de el ganador de la zona de combate, Juanes, los fabulosos Cadillacs y muchos más. Con las presentaciones especiales de Alejandra Guzmán, Mario Pergolini, Miranda y Molotov. Los premios MTV a continuación en vivo desde Guadalajara. Presentado por Coca-Cola Cero, Movistar, Converse y Yahoo. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. ¿Te imaginas vivir un concierto a 30 mil pies de altura con Zoe y Molotov? Coca-Cola Cero lo hará posible. Participa y gánate un pase para ti y dos amigos más. Si quieres estar en el vuelo con nosotros, destápate un chesco, marca el código que viene en la tapa en la página de internet. Después del vuelo cero, estarás en los premios MTV. Haciendo posible lo imposible. En nuestro mundo, respetamos las normas de etiqueta. Modelo Light, un mundo diferente. Visita modelolight.com El ganador a Mejor Artista Centro es... ¡Juanes! Me hace feliz. Me hace feliz. ¡Juan! 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 Para una nueva y divertida experiencia, Discovery Cablevisión, que traen el evento Misión Discovery 2008, Mi Mundo, Mi Planeta. Para los más pequeñitos y los más grandecitos también. Para obtener boletos, visita nuestra página web. Del 12 al 20 de octubre, en Monterrey. ¡Te esperamos! ¡Juan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y para hacerlos vibrar esta noche, alineando con una delantera impecable, una chica que le corre la fiesta por las venas. ¡Démosle la bienvenida a Tila! ¡Tequila! ¡Hola, México! ¡Hola, Latin America! ¡Hola, Latin America! ¡Guadalajara! If you like tequila, then you will love me! I see a lot of hot guys tonight, and hot girls! The first category tonight has four hot guys and one hot girl. Sounds like my hotel room later. And here are the nominees. Mejor solista. Mejor solista. Guadalajara. 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 covers. Guadalajara. 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 Hola Latinoamérica Hoy estamos de fiesta MTV cumple 15 años Así que va a haber de todo Desde pop hasta metálica Mis norteños, mis paisanos Cihuahuenses de norte Van a estar poniendo música toda la noche Y luego desde Finlandia Si vieron estos vikingos locos De los Dutton Hola Are you ready for the party? Ay, 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 ay Viva México Yeah baby We're ready to rock En Guadalajara Rock and roll Oh yeah A ver que si vengo para invadir México Así que se pone bueno No se vayan Ay, 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 ay We've heard that in Mexico Mariachis carry guitar cases Full of guns Well this is mine Oh yeah Array Ayfor flame Oh yeah Ay, 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 ay Oh yeah Ay, 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 ay Alejandra Guzmán, Mario Pergolini, Jim Simons, 30 Seconds to Mars, Metallica y mucho más. Los premios MTV 2008 es presentado por Coca-Cola Cero, es posible. Movistar, donde está Movistar, está la música. Converse, Yahoo, Cuervo Especial, haz algo especial. Y Cerveza Estrella, pon tus reglas. Coca-Cola Cero, hace posible lo imposible. El concierto más alto de la historia, a 30 mil pies de altura. En el vuelo cero, en un avión nuevecito de Volaris. Soy Molotov, tocando juntos por primera vez. Al aterrizar, estarás en los premios MTV con tus dos mejores amigos. Solo destapa Coca-Cola Cero y registra tu código cero. Volaris, Coca-Cola Cero, es posible. Converse. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar, donde está Movistar, está el fútbol. Súbete a la fiesta de los premios MTV. Visita mtvla.yahoo.com y encuentra fotos, entrevistas y videos exclusivos. ¡Yahoo! ¿Qué esperas? Ahora podrás contactar Clásico por SMS. Si eres cliente de cableización digital, solo debes de enviar Clásico Espacio, Número de Cliente Espacio y los últimos cuatro dígitos de tu convertidor al 33332 y listo. Cuando yo me muera, quiero que me encremen. ¿Cómo así? Además no se dice así, ama. Dile cómo dice. Y se mine. Las gorditas. La obra del año, de viernes a lunes. En el Teatro Versalles 2 y los lunes más picosas. Pásele a que se las doy. ¿Qué? Las gorditas. Cablevisión Digital trae para ti las promociones más atractivas. No te las puedes perder. Ingresa a www.multimedios.net-promociones. Descubre y sé el ganador de los fantásticos regalos que puedes disfrutar. Viajes, espectáculos, conciertos, convivencias, premieres, DVDs y mucho más. No te despegues de la mejor programación y sorpréndete con todo lo que tenemos para ti. No te despegues de la mejor programa. No te despegues de la mejor programa. No te despegues de la mejor programa. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. No, sir, no, I don't want to be the blame, not anymore. It's you, sir. So take a seat, we're saddling the final score. And why do we like to hurt so much? I can't decide, cause you have made it harder just to go on. And why are the possibilities while I was wrong? All right, let me hear ya! That's what you get, let your heart win. Whoa! That's what you get, that's your heart win. Whoa! I draw back all my sights with the sound of it beating. And that's what you get, that's your heart win. Whoa! Let's play me, let's go! Whoa! 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 I wonder how am I supposed to feel when you're not here? Cause I burned every bridge I ever built when you were here. I still try holding on to silly things. I never learn. Oh, why? All the possibilities. But I'm sure you've heard! That's what you get, let your heart win. Whoa! That's what you get, let your heart win. Whoa! That's what you get, let your heart win. Whoa! No pain make your way to me, to me, to me. And I'll always be just so inviting. Well, if I ever start to think, charade, this heart will start a riot in me. Let's start. Sorry! That's what you get, let your heart win... Come on, come on! That's what you get, let your heart win! ¡Suscríbete al canal! 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 Felicidades Y ahora quiero presentar por favor Al padrote de padrotes y a la reina del rock Flavor Flav y Alejandra Guzmán Oh yeah Oh yeah One, two Flavor Flav in the house Wow One, two Hey yo Everybody Everybody One time Let me hear you say Flavor Flav Flavor Flav Flavor Me quiero llevar un pedazote de ti conmigo Well all you gotta do is take a big piece of the flavor baby Wow Bueno venimos a presentar el mejor artista pop Y los dominados son Mejor artista pop Cada día que dura la termina de ti conmigo Que nervios And the flavor tongue Goes to Hey give me that bag No, 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 give me that Hey give me that bag Oh come on All right Together, together Together Okay, together baby Together Together baby And the winner is Pudé 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 de mí. Si soy yo, ay, ay, ay. Yo, congratulations. Gracias. Yo, congratulations, congratulations. Antes, antes de agradecer a la gente, quiero escuchar un rito de México. ¡Vivo México, cabrones! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra familia, a nuestro amigo, a nuestros fans. A toda la gente que votó, a nuestro manager, a toda la gente que trabaja con nosotros en EMI, a Coco Stambuc, a nuestras familias, a Carlos Lara. Gracias a todos. Gracias. Gracias, México, por apoyarnos. Muchas gracias. ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! 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 Hey, Flav, let me tell you something. Can I have your autograph, baby? Get busy. Get busy. Get busy, baby. Huh? I want your autograph. Wow. Hey, we on stage, lady. What you doing? Qué rico estás, qué rico, qué sabroso. Oh, no. Flavor Flav is the one. Y la verdad, los que vienen también están bien sabrosos. Café Tacuba. Yeah, I like my homeboys from Puerto Rico. Calle Trece. Deity. ¡Felicidades! Toma tus cosas y vámonos ya. Toma tus cosas y vámonos ya. ¡Felicidades! Toma tus cosas y vámonos ya. No corremos, nos van a dejar Entre tu casco y tu traje espacial La carretera no puede esperar ¿Dónde vamos? Amor Las nubes viajan detrás del cristal Y las montañas se vienen y van Yo te regalo estas flores que encontré Y tu cabello que bien mírate ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Nuestra casa se quedó allá atrás Allá adelante que iré encontrar Por mientras canto ¡Gracias! 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 Katy Perry, Babasónicos, Kudai, Vela Nova, un caballito de Tila Tequila y más de Norte Collective Presents, Vostich y Fusible. La Comedys Show for MTV. What kind of stuff do you want to see in the show? Please get the f*** out of Shatterbox. Get your ass off our couch. Get your f*** and get out of here. Is it cool if we still do that show? Converse. En nuestro mundo, luchamos por lo que queremos. Modelo Light, un mundo diferente. Visita modelolight.com Modelo Light, un mundo diferente. ¿Estás harto de que el fin de semana siempre sea igual? Este 16 de octubre, algo especial sucederá en Guadalajara, Jalisco. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Sal de la rutina. Haz algo especial. Los premios MTV llegan a la tierra del tequila y Cuervo Especial les da la bienvenida. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Visita www.cuervoespecial.com.mx ¿Te imaginas vivir un concierto a 30 mil pies de altura con Zoe y Molotov? Coca-Cola Cero lo hará posible. Participa y gánate un pase para ti y dos amigos más. Si quieres estar en el vuelo con nosotros, destápate un chesco, marca el código que viene en la tapa en la página de internet. Después del vuelo Cero estarás en los premios MTV. Haciendo posible lo imposible. Oigan, oigan, ¿qué comen los pajaritos? ¡Maseta! Recibe lo mejor de la picardía mexicana enviando al búr al 33003. Oigan, compadre, no he visto a mi compadre Ben, ¿no? ¿Quién es ese compadre? ¡Pues Benito Juárez! Los chistes más mexicanos envía a mexicano al 33003. I don't understand how you can run off with a total stranger. Just because I told you my story does not invite you to be a part of it. You hate me. Not yet. I'm proud of you. Nobody cares what you think. Estimados. 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 ¡Gracias! Y un artista internacional viaja mucho, por lo tanto debe tener cuidado con lo que dice, obviamente. Por ejemplo, cajeta en Argentina es una muy mala palabra. Sí, bueno, y chaqueta no es algo que alguien pueda ponerse en México. Por eso los artistas prefieren comunicarse con su música. Muy bien, y hablando de artistas, veamos una categoría que no tiene fronteras. Mejor Artista Internacional de Rock. Estos son los nominados. Mejor Artista Rock Internacional. Y el lengüetazo va para... ¡Gracias! 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 Esa es muy strange manera de encontrar a alguien con un gran lenguaje entre entre ellos. ¡Gracias! 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 ¡No me gustó! Esto es, uh, total de inaccesible, que estábamos en Paramor por algún motivo. Pero nos significa mucho. Uno de las cosas que estamos más orgullosos es nuestra relación con nuestros fans alrededor del mundo, Especialmente los mejores fans de toda la universidad en Latinoamérica Bueno said, gracias a todos Nos esperamos verlos muy pronto Queremos agradecerles a todos en MTV, a todos en Azov Y a todos en todo el mundo Y a Shannon y Tomo Te amo ustedes, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Felicidades muchachos Bueno y ellos son dos ex-VJs que fueron la cara de MTV por mucho, mucho tiempo Y no podían faltar en esta fiesta obviamente Los gangsters originales Gonzalo y Arturo ¡Qué pedo pinche Gonzalo! Tanta mota te ha convertido De haber sido el mejor conductor que ha tenido MTV después de mí En el presidente del club de fans del Potrillo ¿Hacia dónde llevas tu vida, cabrón? Amo al Potrillo ¿Ves qué pinche voz que tiene aparte de la chingada, cabrón? Pues la verdad es que sí La gente cambia como tú que estás a punto de salir con Rebelde Se los estoy anticipando Pero bueno, no desviemos el tema Estamos hablando de los fans Ser fan al final de cuentas es lo mejor que puede ser en la vida Exceptuando los fans de John Lennon y de Selena Que no podríamos decir lo mismo Pero bueno, no sé Toma, usa este Gracias Arturito Ya lo dijo Jared Leto Los fans son muy importantes Y de hecho por primera vez MTV va a premiar al mejor fan club de Latinoamérica Entonces, estos Estos son los nominados Con mal micrófono y con buen micrófono ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, este no, sí sirve Este es el que sí sirve Aquí está Bueno, pues El mejor fan club de toda la Latinoamérica Que por cierto Yo también quiero mi lengua Mi taquito de lengua A ver, ahí les va Best fan club in Latin America Goes for Tokyo Hotel Nosotros somos Tokio Hotel ¡Venezuela! Gracias Tokio Hotel En TV Todos los que votaron por nosotros Recuerden, todavía tenemos una mesa que realizar Es traer a Tokio Hotel a Venezuela ¡Gracias! Ok, alright guys Ok, well Did you understand what they said? Do you want to say anything to your fans in Latin America? We love our fans We have the best fans in the whole wide world Especially in Mexico It's just great, yeah Alright Well, that's Tokyo Hotel Arturo Arturo, de plano Hace mucho que no lo hace Lo tienen que perdonar Perdón, perdón, perdón Está medio frío Medio sacado de onda ¿Qué es lo que más extrañas de MTV Cam? A ver, lo que más extraño El cheque mensual Los boletos que me regalaban que vendía Los fonazos en la oficina El sífilis chileno, Cam El sífilis chileno, no Para nada ¿Qué más? Pues las grandes bandas Las entrevistas a grandes bandas Entrevistar a grandes bandas Yo creo que también es lo que más extraño Y más sé por acá ¡Miranda! O sea, nominados a Juárez O sea, curiosamente tienen el micrófono Nunca los entrevisté a ustedes, ¿verdad? No, nunca Toma, toma, toma Sucede que éramos unos pendejos cuando ustedes No, ¿cómo van a decir que son unos pendejos? Ella, los chiquitos, jóvenes No puede ser un pendejo Ustedes hacían el programa, no existía el DVD, internet Ah, entonces ya no Los celulares Sí, pero también cambió la música Ah, bueno, claro Claro que cambió ¿Ya vieron quién viene ahora o no? Sí, pero no lo puedo Ah, por favor O sea, por favor Bueno, ok A ver, a ver Ayúdenme los dos para que no haya ningún problema Tocando por primera vez esta canción Esto se llama Odio por amor y preséntelo ¡Uy! 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 Trabajamos como dos No como tres en todo vapor Que olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación Que olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber y pedir perdón Es tiempo de cambiar la mente del dolor Y el odio por amor ¡Sarriba Latinoamérica! ¡Gracias! 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 Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Así aprendemos a escuchar. Quizás podamos juntos caminar. De la mano hasta el final. Yo aquí, tú allá. De la mano hasta el final. Los hermanos ya no se deben pelear. Es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de cambiar. It's time to change. El odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. El odio por amor. It's time to change. Es tiempo de cambiar. En la mente de todos. El odio por amor. It's time to change. It's time to change. Es tiempo de cambiar. En la mente de todos. El odio por amor. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. En la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. En la mente de todos. El odio por amor. ¿Qué es la inspiración para esto? Actualmente, lo fue, baby. Bueno, no he visto. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero a ver? ¡Pero a ver! ¡Wow! ¡Eso es un gran tono! Bueno, creo que hay algo más que puedo mostrar. ¡Excuse me! ¡Cut! ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Perdón en las molestias, pero esta fiesta continúa con... The Dootsons, Gene Simmons, Vela Nova, 30 seconds to Mars, Andrés López, Mario Pergolini, Katy Perry, Los Marranos de Monotón y el Hard Rock de Metallica. Coca-Cola Cero Felicita al ganador de la categoría Artista Revelación. Jimena Zariñana Presentado en exclusivo por Coca-Cola Cero. Todo es posible. Un fan haría cualquier cosa por conocer a su banda preferida. Prestemos particular atención a este. Por su banda, sostiene las guías telefónicas de todo México, salvo por la del estado de Chihuahua. Este es un verdadero fanático. Es un claro concursante de FanBan. Estrena el miércoles 29 de octubre, 10.30pm. FanBan es presentado por... Sony Edson. Coca-Cola Cero hace posible lo imposible. El concierto más alto de la historia. A 30.000 pies de altura. En el vuelo cero. En un avión nuevecito de Volaris. Zoe y Molotov. Tocando juntos por primera vez. Al aterrizar, estarás en los premios MTV con tus dos mejores amigos. Solo destapa Coca-Cola Cero y registra tu código cero. Volaris. Coca-Cola Cero. Es posible. ¿Estás harto de que el fin de semana siempre sea igual? Este 16 de octubre, algo especial sucederá en Guadalajara, Jalisco. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Sal de la rutina. Haz algo especial. Los premios MTV llegan a la tierra del tequila. Y Cuervo Especial les da la bienvenida. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Visita www.cuervoespecial.com.mx Converse Súbete a la fiesta de los premios MTV. Visita www.mcdla.yahoo.com Y encuentra fotos, entrevistas y videos exclusivos. ¡Yahoo! Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. ¡Ay, Dios mío! Como dice la señora, nunca se les hubiese escapado un pedo en el ascensor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Somebody told us that you got one last wish. I wish that you guys would be in a comedy show for MTV. What kind of stuff do you want to see in the show? ¡Ahhh! 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 Please get the **** out of show, Buds. Get your **** off our couch, get your **** in, get out of here. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So I'm Gene Simmons and I'm here to present the next live performance. Gene, can we give you a kiss? Yes. Now that's what I'm talking about. And here's Katy Perry. It's my fucking kissy. This was never the way I planned, not my intention. I got so paid, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you. I kissed a girl and I liked it. I kissed a girl and I liked it. No, I don't think you know your name. It doesn't matter. It doesn't matter. You're my experimental game. Just human nature. It's not what good girls do. It's not how they should behave. My hair gets so confused. Hard to obey. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapit. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong. It felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. Us girls, we are so magical. Some skin red lips. So kissable. Hard to resist. So touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal. It's innocence. I kissed a girl and I liked it. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapit. I kissed a girl just to try it. I know my boyfriend don't mind it. It felt so wrong. It felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. Iaime him! La más tierna de las criaturas llega acompañada por un panda matón y un gángster salvaje. Jimena Zariñana, Pepe de Panda y Dante. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en esta fiesta. Lo mismo digo yo. Tengo entendido que te dieron a escoger entre uno de nosotros y que nomás no te pudiste decidir. Pues es que son como tan diferentes que mejor dije, pues, que vengan los dos. Mira Jimena que un trío puede ser muy peligroso como el premio al mejor artista alternativo. Estos son los nominados. Mejor artista alternativo. Café Tacuba Emanuel Jorvillier King King Molotov Soy Y el lengüetazo alternativo es para... Café Tacuba Tema tus cosas y vámonos ya Y si no corremos nos va No, pues, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a los CTVs, etc. Muchas gracias. Y haciendo su arribo al auditorio de la Universidad de Guadalajara, el comediante colombiano, guapo, atractivo, inteligente, grandote, simpático, con ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés López, yo. Bueno, gracias, bueno, se lo han creído, gracias. La fiesta ha estado increíble, los grupos han estado sabrosos. El reventón aquí abajo no tiene discusión, la gente se está divirtiendo. Esa power, power mexicano, power latino. Desde Río Grande a la Patagonia. Bueno, y por cierto, ya estamos aquí con muchas niñas bonitas. Está la niña Tila Tequila, está Ana Claudia Talancón, está, bueno, Julieta, está, uy, la niña de esta Katy Perry, todo, que se cayó encima del bizcocho. Y James Simmons, con sus chicas sabrosas, con esa lengua grandota ahí. Saquen toda la lengua ahí. Eso. Y bueno, MTV me prometió algo, que me iba a acompañar con unas chicas, me prometió algo sabroso. No, 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 no quiero verlas más a ustedes, me siento como página de porno. Y eso es mucho mejor, porque esta, esta banda viene de Guadalajara. Hay una banda que viene de Guadalajara. Y es nada menos así. Un, dos, tres. ¡Ganada! 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 No te quiero así No te quiero así No te quiero así No te quiero así No lo entiendo, sé que tienes miedo Solo quiero un beso No me mientas, niña, soy sincera Sabes lo que quiero Uno, dos, tres, go Si se abren los ojos Oh, oh, oh Pero lo que siento Oh, oh, oh Pero es que te quiero así No te quiero así No te quiero así No te quiero así No te quiero así Lo puedo sentir No te quiero así 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 ¡Gracias! 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 We are treating ourselves badly by 30 seconds to Mars, Are you cute? A little messy, but it looks different, huh? I would just be careful if you considered being good friends with her because it wouldn't surprise me if she wanted to be friends with you. I have no intentions of being friends with you. I know, but I'm just telling you to be careful. The Heels, martes 10.30 pm. The Heels, martes 10.30 pm. Después del vuelo cero, estarás en los premios MTV. Haciendo posible lo imposible. En nuestro mundo, respetamos las normas de etiqueta. Modelo Light, un mundo diferente. Visita modelolight.com. ¿Estás harto de que el fin de semana siempre sea igual? Este 16 de octubre, algo especial sucederá en Guadalajara, Jalisco. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Sal de la rutina. Haz algo especial. Los premios MTV llegan a la tierra del tequila. Y Cuervo Especial les da la bienvenida. Cuervo Especial te lleva a los premios MTV. Visita www.cuervoespecial.com.mx ¿Qué esperas? Ahora podrás contratar Clásico por SMS. Si eres cliente de cableización digital, solo debes de enviar Clásico, espacio, número de cliente, espacio, y los últimos cuatro dígitos de tu compartidor al 3333.2 y listo. ¡Véngate al piso! ¡Vamos a ti si te ocurre y vas a rematarle! Gracias. 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 ¿Qué onda, cabrones? ¡Voy a Latinoamérica! ¡México! Ok, be patient. Bear with me. Nos gusta estar otra vez aquí. My apologies for my Spanish. I'm working on it. This is the award for video del año. Todos estos nominados tienen los mismo en común. La gran lengua. ¿Estos son los nominados? ¡Oh, oh, oh! Café Tacuba, esta vez. Dirección, nosotros. Juanes, me enamora. Dirección, Alex Totler y Dan Shapiro. Motel, uno, dos, tres. Dirección, Pablo Davina. Now, just because I worked so hard, I messed up and I skipped a part and I'm gonna do it before I leave Mexico, okay? Buenas canciones, excelente estética and these five competing for the gran lengua. Okay, I did my homework. Okay, hold on, hold on, hold on. So, and the winner is, are you ready? ¡Belanova! 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 México, gracias Latinoamérica gracias a Chiva, a Kenji a Vanessa, a Universal Alejandro a toda la gente que nos acompaña todo el tiempo y bueno, gracias sobre todo a Dios y a mis dos compañeros que somos como los tres mosqueteros nos queremos mucho, los amamos gracias un saludo para toda la gente que nos ha apoyado, toda la gente de Guadalajara sale el 4 el 4 de noviembre sale un DVD que lo grabamos aquí, un saludo para mi hija, que la acaban de dejar entrar hija, es para ti, te amo mucho Carolina un saludo a mi esposa bye para seguir festejando los 15 años de MTV llegan dos DJs que marcaron a toda una generación Ruth y Alejandro hora Latinoamérica, nosotros por mucho tiempo fuimos esclavos de MTV, pero esta noche somos libres y nos toca festejar Ruth esclavos totales, esclavos totales cuantos años fueron esos, fueron que 10 años 10 años me acuerdo que el día que me fui traje un camión y me lleve todo, todo, todos los videos lo bien que hiciste bueno y como me decías recién hace un rato vamos a festejar, hoy estamos libres estaba yendo a la fiesta de abajo venís conmigo como decirte que no mi estimadísima Ruth y podemos irnos, pero no lo podemos dejar a toda Guadalajara sin nada no, como sin nada, la fiesta está abajo y está acá arriba aquí está Zoe y Jimena Zariñana ¡Vamos! 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 V limos! ¡Vamos! 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 Así decimos, me arrepiento, me arrepiento de nada ¡Vamos! Quiero libero a libero de un mundo material citing es que el amor, que estaba en SULlumbra PBS sí que lo ensuite Venme enamorar, olvidarme de tu color que hace sufrir. Aquí, aquí, bienvenido a la tierra. Réptil, réptil, profeta galáctico, mensajero de lucha que estamos esperando a ti. Réptil, réptil, bienvenido a la tierra. Réptil, réptil, no me arrepiento de nada. Réptil, réptil, no me arrepiento de nada. Y en mi vida paralela quiero que me quieras al amanecer. No sé si lo que viste en mí no es lo mismo que te alejo. Y en mi vida paralela quiero convencer que esto no es lo mismo. Mis paredes se encerraron todas las preguntas sobre lo yo. Y al final de todo tengo lo que quiero y solo jamás parte de lo que soy. No sé si lo que sientes es equivalente cuando ya no estás. Y en mi vida paralela yo. Y en mi vida paralela existe la promesa que regresarás. Mis paredes se encerraron todas las preguntas sobre lo yo. Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que soy. Y al final de todo tengo lo que quiero y solo formas parte de lo que quiero. ¡Qué vida es este señor! ¡Qué vida es este señor! ¡Qué vida es este señor! Por estar acá con nosotros. Estamos muy lejos, pero para mí también va a ser un honor presentar, como lo dice hace un tiempo atrás, la primera vez, esta lengua a la leyenda. Tengo a la leyenda acá al lado mío. Es un honor presentar a los fabulosos Cadillacs. A mediados de los 80, nace uno de los grupos argentinos más influyentes de la música latinoamericana. Los fabulosos Cadillacs. Nos conocemos desde que somos chicos. Estábamos como muy punquitos y teníamos la cabeza así. Escuchábamos ska, nos encantaba. Había que hacer algo. Con letras combativas y un novedoso mestizaje de estilos, se convirtieron en embajadores de la identidad latina y redefinieron al rock en español para siempre. Reggae, ska, trash, hardcore. La energía de rock, lo que maneja también una cosa étnica. El éxito, así como viene, se va. Lo que no quiero que se vaya es la música. En su avanzada de conquista lograron traspasar las fronteras de su país y en poco tiempo tomaron por asalto los oídos de todo el mundo. El mejor video latino del año 1944. Vamos a hablar de los Grammys. Los fabulosos Cadillacs. Los fabulosos Cadillacs. Y ahí todo cambia. Eso no sé si es bueno o malo en realidad. ¿Vos qué pensás? Eso no está más. Eso se murió. Cuando se cierran los puertos, se harán otros. Sí, para adelante. Es muy grande. Con más de 20 años de trayectoria y un repertorio de inmortales signos como legado, regresan para seguir haciendo vibrar al mundo al ritmo de su música. Hoy, la leyenda continúa. Señores y señores, pónganse todos de pie ahí para que puedan aplaudir a esta banda. Los fabulosos Cadillacs y el premio Leyenda 2008 para ustedes. Gracias. ¡Felma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí... Bueno... ¿Quién me está filmando? Yo tengo el premio, macho. Perdón. ¿Acá está? No, bueno, muchas gracias, eh. Es un... ¿Qué podemos decir? Un honor, un horror también que la leyenda nos da miedo, pero... Lo aceptamos muy felices y agradecemos por todo. Gracias. Gracias. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los fabulosos Cadillacs que los llevamos en nuestro corazón. Un abrazo grande a todos desde aquí. Un beso enorme. Y bueno, sigamos, sigamos festejando, Ale. Este es el momento de servirte un Kudato. ¿Un Kudato? ¿Qué es un Kudato? Vos te agachás y yo te la paso. Una mezcla, una combinación de pop y rock, de Kudai y Moderato. Un Kudato. Un Kudato. Un Kudato. Un Kudato. Un Kudato. Un Ohmato. Están losийos. Un Kudato. Y me bastó solo una noche para besar dos en la noche Y no me acordé de ti, mejor no quería hacerlo Pero al final te puse el duelo, sí, ya lo veía venir A ver quién salta más alto, sé que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames, lo nuestro se acabó Y sí, es el amor juvenil Dime las fotos y los discos del moderato Sé que vas a decir que soy lo peor y que soy ¡Qué puta madre! Ya lo veía venir Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir ¡El detector de metal! ¿A dónde va? ¿Quieres decirle? ¿A dónde jugarán después? ¿A dónde te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A dónde van las lágrimas? ¿Quién es por la que va después? ¿A dónde van las lágrimas? ¿A dónde van las lágrimas? ¡Estás bien! ¿A dónde van las lágrimas? ¿A dónde van las lágrimas? No hay más que entrar ¡Lipto! Ya se acabe y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo Dejo de aquí Una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo Dejo de aquí Dejo de aquí Y sin olvidar De no haberte llevado algún no ¡Gracias, México! ¡Muchas gracias! ¡Entendido! El descontrol continúa con Molotov El ganador de la zona de combate, Dante Y conoce quién se lleva la lengua más pingona de la noche ¿Qué? No jodas, al carajo, güey Que por primera vez en su puta vida Veremos en televisión, tocando su nuevo sencillo La banda más pesada y c***ona del planeta ¡Metálica! Los premios MTV 2008 Es presentado por Coca-Cola Cero Es posible Movistar Donde está Movistar Está la música Converse Yahoo Cuervo Especial Haz algo especial Y... Cerveza Estrella Pon tus reglas ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡ 真的 guay! ¡Está guay! ¡Me está guay! Claro que ya no La Selección Movistar Donde está Movistar está el fútbol. La Selección Movistar está el fútbol. La Selección Movistar está el fútbol. La Selección Movistar está el fútbol. Envía Mexicano al 33003. La Selección Movistar está el fútbol. 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 Mouth so full of lies Tend to black your eyes Just keep them close Keep praying Just keep waiting Waiting for the war The day they never go When you stand up and feel the war Won't the sunshine never go No Won't the sunshine never go Who out there may go Who wish you crossed that line Just lead down this time Hiding yourself, crawling yourself You'll have your time Gotta make them pay Take it back one day I'll end this day I'll splatter color on this red Waiting for the war The day they never go When you stand up and feel that war But the sunshine never go Who out there may 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 go ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!